Llega nuestra primavera, cuando reías y también cuando llorabas, como te amabas, como me amabas. Cierra los ojos y juntitos recordemos aquellos días tan seguidos del año pasado, cuando tocábamos el cielo con las manos. Mi enamorada, tu enamorado, cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba, cuando el invierno era nuestra primavera, cuando reías y también cuando llorabas, como te amabas, como me amabas. Cierra los ojos y juntitos recordemos aquellos días del feliz año pasado, cuando llegábamos el cielo con las manos. Yo enamorada, yo enamorado, cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba, cuando el invierno era nuestra primavera, cuando reías y también cuando llorabas, que se me ha hecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!